Bien, vamos a poner un manto, un manto de tranquilidad, de piedad, porque vamos a recibir a Iñaki Rossi, el psicopedagógico y al doctor Bernardo Jiménez, que ya lo hemos visto muchas veces aquí en esta casa. Se va a dar una charla abierta y gratuita y vamos a tratar de conocer de qué se trata. Bienvenidos a la radio del canal del ECO. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos alegramos que estén aquí en el piso y queremos conocer, bueno, de qué se trata y ahora qué es el título que le han puesto precisamente a esta convocatoria. Bien, bueno, la propuesta surgió también de la convocatoria por Mesa Solidaria, que comenzaba a ser un ciclo de charlas benéficas para la población de manera gratuita. Y, bueno, al convocarnos para generar una charla, nos reunimos y dijimos, bueno, qué necesitamos en este momento de nuestras vidas, después de haber abordado todos los dos últimos años de mucho movimiento, mucha incertidumbre. Y, bueno, nos miramos los dos y coincidimos en que lo que pretendíamos era ver, después de este torbellino de emociones y de situaciones, cuál era el camino que cada persona necesitaba emprender en la vida, valorizándola nuevamente a la vida que tenemos y cómo empezar a direccionarse en sus propios proyectos o en su, digamos, su proyecto de vida o su... Su día a día, ¿no? Sí, pero también el proyecto. Como el sentido. ¿Cuál era el sentido para el cual estamos presentes en este mundo y ver cómo cada una de las personas, a través de una charla que vamos a estar generando, cómo ir enfocándose en ese sentido para el cual vino al mundo y lo que tenga para dar y sentirse feliz brindando eso a la comunidad o a su... Claro, Iñaki, hay mucha gente que dice, la verdad es que yo no sé cuál es mi misión en esta vida. ¿Es fácil encontrar la misión en esta vida para lo cual uno, bueno, ha sido predeterminado, designado? ¿Uno va buscando ese camino a lo largo de la vida? ¿Cómo uno descubre cuál es la misión? Mirá, con Bernardo algo que nos une es la mirada espiritual que tenemos los dos a nuestro trabajo. Entonces, esa es la conexión con nuestro interior o con nuestra espiritualidad. Nosotros creemos que están las respuestas y me parece que cada uno desde diferentes viajes o recorridos nos encontramos en la misma respuesta que para nosotros la vocación o el sentido de nuestra vida tiene que ver con una conexión muy profunda con nuestro interior. Entonces, toda la charla va a estar mirada y presentada para que nos podamos volver a conectar con nuestro interior y que en nuestro interior están las respuestas. Y te agrego que más que mucha gente, yo diría que la mayoría de gente, ¿no? Seguro, tal cual. También sentimos que es el momento de hacer esta charla porque después de haber atravesado la pandemia y seguir atravesándola, nos parece que ese es el sentido ahora que queremos transmitir, ¿no? El para qué vivimos toda esta experiencia, cuál es el nuevo paradigma del despertar de la conciencia desde una mirada espiritual o una mirada desde el ser y eso es a donde nosotros queremos mirar. Pero tiene que ver con nuestro interior, básicamente. Seguro, ¿creen que precisamente, bueno, la pandemia ha generado en muchos este punto de inflexión? Esto de decir, bueno, de ahora en más dejo lo que tenía, busco otro camino o también puede pasar que muchos se afiancen y sientan que eso es, bueno, lo que está trazado. ¿Qué es lo que ven más en la gente que, bueno, también muchos la han padecido y feo? Bueno, bien, justamente lo que creemos es que a partir de una experiencia que nos pone más cercanos a lo que es, nos acerca a la experiencia de muerte tan solo sea por el temor que lo vive cada persona o de algún ser querido que pasa por esa experiencia, nos acerca a nosotros a conectarnos con la idea de la finitud de la vida. Y en la finitud de la vida es decir, bueno, si puedo ser un agradecido que estoy viviendo, ¿cuál es mi propósito y de qué manera quisiera vivir el resto de mi vida? Y eso nos pasa a una persona de 70, nos pasa a una persona de 40 y de hasta de 25, que nos encontramos muchas consultas buscando a esas personas, bueno, ¿cuál va a ser el proyecto de su vida? Y para empezar a dejar todas aquellas circunstancias que nos limitan, nos condicionan para desarrollarnos plenamente en lo que vinimos a hacer al mundo. Ahora, ¿eso es fácil? Porque hay mucha gente que así como, bueno, la pandemia dejó eso de decir, bueno, me doy cuenta de la finitud de la vida que es todo tan efímero que me puedo morir dentro de un rato y entonces aprendo a disfrutar, aprendo a hacer las cosas que realmente quieren. También quedó mucha gente con mucho miedo, con mucha opresión, con mucha bronca. ¿Cómo se hace para salir de eso también? Mirá, yo pienso que más que fácil, que no digo que es fácil, al contrario, para mí es el viaje de mayor dificultad que tenemos en nuestra vida, que es conectarnos con nuestra vocación y hacernos cargo de nuestro propósito. Es simple y la respuesta simple es, las respuestas están en el interior, no están en el exterior y ahora hay que ver qué es el interior y qué es el exterior. Entonces, dejar de buscar afuera significa dejar de tratar de que el mundo me dé algo que me llene interiormente, que generalmente es el primer camino. Y el segundo camino que nosotros proponemos es en nuestro interior, en nuestra conexión, en nuestro sentir, únicamente en nuestra soledad y en nuestro sentir, sabemos qué es lo que verdaderamente y para qué vinimos a este mundo. Entonces, no es fácil, pero es simple. La simple sería, está en nuestro interior, está en nuestro sentir. Solemos decir muchas veces que el partir de qué es lo que yo necesito, nos conecta con nuestra carencia. Saber qué es lo que yo puedo dar, nos conecta con nuestra abundancia. Entonces, si yo estoy pensando constantemente qué es lo que tengo para dar, me creo abundante, me creo que tengo todas las circunstancias necesarias para desarrollarme y vivir de una manera más feliz. Pero si estoy dando algo porque necesito un intercambio, estoy necesitando que me reconozcan, que me valoren, que me respeten, ya lo estoy haciendo desde la carencia. Entonces, va a haber un intercambio personal que yo doy esto, por más que no lo quiera, por tal de recibir eso que necesito. Entonces, esa es nuestra diferencia o que proponemos que la gente se conecte para ver, bueno, ¿qué es lo que tengo que dar? Si identifico qué es lo que tengo para dar, me creeré abundante y voy a poder relacionarme. Y voy a estar esperando que me agradezcan tanto. Exactamente, exactamente. Tiene que ver más con el ego, ¿no? Con una carencia. Muy bien, exactamente. Chicos, sí, Andrea, ¿cuándo va a ser? Bueno, para que extienda la invitación, ¿cuándo va a ser? Y un poco, bueno, ¿cómo se van a desarrollar los ejes? Bueno, la charla va a ser el viernes 25 de marzo. Va a ser a las 20 horas, pero le vamos a pedir a la gente que quiera concurrir, porque hay mucha gente que va a estar viajando para la charla, que ya nos fue diciendo, que a partir de las 18 horas se van a estar abriendo para retirar la entrada, que es gratuita, pero le vamos a estar dando la entrada si tenemos una mejor organización. Probablemente vamos a arrancar puntual, por supuesto. Así que a partir de las 18, están abiertas la boletería para retirar la entrada y a las 20 empezamos. En el Teatro del Fuerte, ¿verdad? En el Teatro del Fuerte. A partir de Mesa Solidaria, lo que nosotros estamos proponiendo es que como intercambio nos acerquen útiles escolares, preferimos que estén en buenas condiciones, independientemente de que sean nuevos o no, porque el proyecto de esto es generar una red solidaria de colaboración para aquellos niños que estén iniciando la escolaridad y que puedan disponer de todos los útiles que puedan necesitar para ello. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias, quedó hecha la invitación y bueno, sabemos que siempre tienen una gran, gran convocatoria. Así que a llevar útiles escolares también, aprovechar la charla y también colaborar sin esperar la vueltita, ¿no? Muchas gracias. Y un abrazo a Claudia, caballero también, que está detrás de todo esto y que es la que se dedica verdaderamente. Nosotros hacemos la parte más simple, pero ella está por detrás de todo, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias chicos. Gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias. Iñaki, Rosy y Bernardo Jiménez invitándonos a esta charla abierta y gratuita. Será en el Teatro del Fuerte el 25 de marzo. Recuerden, se van un rato antes para retirar las entradas y llevan útiles escolares para colaborar con Mesa Solidaria.